PANDA 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 Siempre diferente El que nunca vaya pa' Este es AIDE LLEGAL Yo mañana me divierto Disfruta ahora bebé que este es tu mejor momento Dicen que todo lo cura el tiempo Pero tú sigues soñando que en mis sueños no te encuentro Yo sé que te da igual, igual a mí No hay nada que decir Esto pa' mí es normal porque hace un tiempo también lo viví Me acostumbré a ganar pero contigo todo lo perdí De tu película yo fui el que me reí Ahora resulta Que soy el malo cuando fuiste tú la que tuvo la culpa Quiero reírme de tu comedia, ya yo compré la entrada Estando contigo yo no sé lo que pensar Yo sé que te da igual, igual a mí No hay nada que decir Esto pa' mí es normal porque hace un tiempo también lo viví Me acostumbré a ganar Me acostumbré a ganar pero contigo todo lo perdí De tu película yo fui el que me reí Ahora resulta Tengo algo diferente Yo no tengo la culpa, la culpita Tampoco lo que pasó, pasó entre nosotros Me desenfoco Anda siendo el oso Y ahora todo el mundo le pregunta ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Yo siempre me hago el loco Y siento que peco si te toco Ya no hay nada, ahora la paso sabroso Ya yo pasé se sofoco ¿Dónde estoy? Yo siempre me hago el loco Y siento que peco si te toco Ya no hay nada, ahora la paso sabroso Ya yo pasé se sofoco ¿Dónde estoy? Yo siempre me hago el loco Y siento que peco si te toco Ya no hay nada, ahora la paso sabroso Ya yo pasé se sofoco